Un momento, ¿estamos autorizados? Ya lo podemos hacer. Bueno, escuchen esto. Lunes que viene relanzamos la Tres Noches de Canal 26 y queremos que aunque sea una vez por programa vos estés en el aire saludándonos con un video, mostrándonos tu familia, con quién nos mirás, metiéndonos en tu casa, en tu trabajo, en el living o donde estés. Mirá, esta es la pregunta para que vos respondas en un video. ¿Desde dónde y con quién mirás Tres Noches 26? ¿Desde dónde y con quién mirás Tres Noches 26? ¿Dónde lo envías el video? Tres Noches, sacale una foto a la tele o agendate este número. Mirá, ahí te va a aparecer el número que es más 54 9 11 27 84 10 73. Más 54 9 11 27 84 10 73. ¿Puede ser un video selfie? Sí. ¿Qué video te imaginas vos? Yo me imagino a la gente después de comer, que nos está mirando, los que comen tarde, y están en familia, diciéndonos desde qué lugar nos están mirando, qué temperaturas hacen en ese lugar y quiénes son los familiares. Mirá, ¿ves que estoy haciendo el video selfie? Ahí me veo yo, vos podés hacer lo mismo y que se ve en el fondo la pantalla de Canal 26, que estás mirando Canal 26 con tu familia, con tus chicos, vos que estás despierto, despierta. ¿Alguno se animará desde el dormitorio a hacer el videíto? ¿Alguno como Salvador nos hará una canción? ¿Una canción? Para la noche 26, algún, claro, algún artista que nos esté mirando, o alguien que sepa tocar un instrumento, imagínese a la familia reunida, mirando a esta hora. Llegó el momento. La noche 26 y nos hacen la canción. De ser parte del programa, ya mandalo. 11 27 84 10 73. 11 27 84 10 73. Tu video para todos los laburantes, para la gente que vive en el interior y en otros países, que nos envíe el video que a partir del lunes van a empezar a salir al aire. Ay, me imagino un cuartel de bomberos también. Hoy es el día del bombero. Sí, claro, feliz día a todos los bomberos. Que había un cuartel de bomberos que nos miraban, los chicos de San Juan, me parece. Y ahí a ellos, ahí, con el coche bomba de fondo. No lo dudes. Vos que estás en una guardia. Todos, todos los que estén ahora, te lo vamos a recordar día a día. A partir del lunes te vas a ver al aire acá, en Canal 26, en la trasnoche de Canal 26. Bueno, volvemos a la información. Ay, sí. Volvemos a la información.